¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están en este vídeo? Vamos a ver acerca de nuestras selecciones. Les recuerdo, tenemos tres partidos este domingo. Selección femenina sub-17 y supermundial. Selección sub-20, un CAF y nuestra selección mayor jugando contra Guatemala. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas. Porque mi gente, acaba de salir la convocatoria oficial de los jugadores que están viajando hacia Belice para el torneo un CAF. El torneo un CAF es para la selección sub-19, sub-20 de nuestro país. Estos chicos tienen 19 años pero son tomados en cuenta para la selección sub-20 que es dirigida por el profesor Gerson Pérez. Y los jugadores que han viajado y que van a representar a nuestro país son los siguientes. Son 18 jugadores y tenemos a los porteros Damián Alguera y Sergio Cibrián. A los defensas Alejandro Serrano, Walter Pineda, Alejandro Cano, Francisco Portillo, César Orellana y César Lemus. Tenemos a los volantes Mauricio Cerritos, Harold Osorio, Dani Ríos, Alexis Velasco y Joaquín Urquilla. Y los delanteros convocados son Isaac Esquivel, Ronnie Arevalo, Hamilton Benítez, Eduardo Rivas y Mayer Gil. Mi gente, varios de estos jugadores estuvieron en la Dallas Cup. Podemos ver que nombres como Nathan Ordaz, Alex Romero, Diego Barahona, Jeremy Garay, Robinson Aguirre y Alex Umaña. No van a viajar con el grupo, pero creo que son jugadores que va a tomar bastante en cuenta el profesor Gerson Pérez. Algunos de estos chicos ya demostraron su talento en la Dallas Cup. Hoy es el turno para los jugadores nacidos en nuestro país de demostrar y buscarse un puesto para la selección que nos va a representar en el premundial. Donde buscaremos el pase al mundial y a los Juegos Olímpicos. Así es que hay que preparar muy bien a este equipo. Mayer Gil convocado, no había estado trabajando en los microciclos, pero la andaba rompiendo en la segunda división. Y esperemos que siga así en el torneo Uncaf, porque yo creo que Mayer Gil tiene bastante, bastante oportunidad para jugar en este grupo. Así es que mi gente, ya la selección está viajando y va rumbo a Belice. Esperemos que todo salga bien. Les recuerdo, el domingo jugamos contra la selección de Honduras. Estaré ampliando a más detalles toda la información de este torneo, los horarios de los partidos y mucho más. Así es que estén muy muy pendientes del canal. Déjenme saber qué opinan acerca de esta convocatoria en los comentarios. Por otro lado, hablando de la selección mayor de nuestro país. Ya están viajando a Estados Unidos para el partido contra la selección de Guatemala. Esperemos que lleguen bastante bien. Así es que les traeré más detalles sobre el partido en los próximos videos. Como les repito, estén muy muy pendientes. Pero era para informar que nuestra selección ya va rumbo a Estados Unidos. Y asimismo rápidamente, la selección femenina sub-17. Ya las chicas el día de hoy viajan para República Dominicana. El día de ayer tuvieron su última práctica en nuestro país. Les mandamos y deseamos los mejores éxitos en cada una de las competencias de nuestras selecciones. Mi gente, quiero saber qué opinan al respecto de esa convocatoria de nuestra selección que nos va a representar en el torneo Uncaf. Como les dije el día de ayer, nuestro rival a vencer en la fase de grupos es la selección de Honduras con la que debutamos. Después nos enfrentamos a la selección de Belice y cerramos contra Nicaragua. Y depende del lugar en que quedemos en la tabla de posiciones, pasamos a la siguiente ronda o no, podemos ser finalistas o pelear el tercer lugar. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban al canal, me dejen su like y su comentario. Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupusos sobre todo son revueltas. Nos vemos en el próximo video y vamos que vamos muchachos. Yo sigo en la Yerson Neta. Arriba del selección.